Mi amiga Mari llegó al pueblo y en un segundo lo acabó porque empezó a salir con todo el mundo Ya con mi familia yo me metí en tren de endolillo, pues me cuentan que salió Mari con el primo mío Mari con Pedro salió y lo supo el barrio entero y al otro día resultó Mari con el carnicero Mari con el policía se fue a tomarse un cuartel y cuentan que se volvió Mari con el coronel Mari con el de acá, Mari con el de allá, Mari con el que viene, Mari con el que va Mari con ese que llegó aquí, Mari con este que viene allí Mari con Tavo, Mari con Chalo, Mari con Pancho, Mari con Julio Mari con todo el mundo, Mari con todo el mundo Que Mari cada que viene